A mediados del 70 se publicó un disco que revolucionó el hasta entonces estandarizado concepto musical referido a la música afrolatina, El Quinto de Beethoven, y tuvo a Marcolino Dimon como protagonista indiscutible de dicha producción. Hoy, casi 50 años después, continúa siendo una de las mayores referencias cuando de salsa brava se habla. Marcolino, aunque no obtuvo el reconocimiento ni popular ni monetario deseado, es sin duda alguna una figura que encarnó los pesares del barrio latino en Nueva York en aquella década del 70. Hoy, en esta nueva biografía de Salserísimo Perú, te contaremos la historia de Mar Alexander Dimon. Marcolino Marcolino nació en Filadelfia a comienzos de la década del 50. Sin embargo, no se conoce con exactitud la fecha. Creció dentro de una familia denominada moralmente como disfuncional. Su madre se ganaba la vida limpiando departamentos para sustentar el hogar que había abandonado el padre de Marcolino, un cubano formado como marino mercante. Desde pequeño, vivió en el sur de Nueva York, en un espacio nada agradable, sino todo lo contrario. Su barrio, el Hell's Kitchen o Cocina del Infierno, es una zona de Manhattan que albergaba en aquel tiempo a la clase baja inmigrante. Pero vayamos a su historia musical. En 1967, Willie Colón ya había firmado para Fania Records. El joven trombonista había lanzado su disco titulado El Malo y lucía en la parte vocal a Héctor Lavoe. Ya en el segundo LP titulado The Hassler surge la figura de Marcolino Dimon, un jovencito rebelde de la calle impulsivo e irreverente, pero con un desenvolvimiento rítmico sorprendente, arrasador, limpio e imponente pese a que para entonces era aún menor de edad. Este LP fue la primera exposición del joven pianista a un público masivo. La participación de Dimon en dicho disco fue fundamental, pues marcó un estilo particular que reflejaba desde el sonido y sus letras aquello que vivían los latinos en las calles de Nueva York. En 1969, aún siendo parte de la Orquesta de Colón, Marcolino participó en la grabación del disco Guisando. Allí Mar no sólo se desempeñó como músico, sino que también dejó en evidencia sus dotes como compositor, con el tema Te están buscando, el mismo que muestra lo que es el barrio y se alinea con la intención del disco y su perfil como arreglista. Ahí viene la jara y mira dónde va, la jara era la policía. 1971 fue un año crucial en la carrera del pianista. Larry Harlow lo alentó a dejar la Orquesta de Colón y así iniciar su propio proyecto con el respaldo de Bayer Records. Brujería fue el nombre del primer disco de Dimon y aquí éste pudo ejecutar libremente su intenciones artísticas y así plasmar su virtuosidad en el piano. Sin embargo, no sólo destacó como músico, sino también como compositor y arreglista, es decir, Marcolino era un artista completo. Por medio de sus letras, las canciones expusieron la vivencia del arrabal, los conflictos internos y comunitarios de los latinos en el Bronx. Adicionalmente, por si fuera poco, en la delantera vocal de aquel álbum se encontraba un novato, Ángel Luis Canales, que aunque no era aún un virtuoso cantante, interpretaba a la perfección el mensaje hacia el público al cual apuntaban. Brujería contó con la producción de Larry Harlow, el judío maravilloso. Ya para 1975, nuevamente con el apoyo de Harlow, Marcolino reunió estratégicamente a las estrellas con quienes daría vida a la obra maestra de la salsa, titulada El Quinto de Beethoven. Nicky Marrero, Pablito Rosario y Frank Malavé en la percusión, Reinaldo Jorge, Barry Rogers y Luis Can en los trombones, en los coros Yayo el Indio, Pit el Conde e Ismael, entre otros músicos más. Esta vez, la delantera vocal estuvo a cargo de Frankie Dante, quien para entonces ya había trabajado en el disco Frankie Dante y la orquesta Flamboyant con Larry Harlow. Gracias al número presidente Dante, Frankie gozaba de mayor popularidad y se había ganado una imagen de revoltoso, revolucionario y antisistema, es decir, calzaba a la perfección en el proyecto de Marcolino. Los números destinados a ser ejecutados fueron un total de ocho. Sabrosón, ahora sí, El Quinto de Beethoven, Maraquero y Camarones fueron compuestos por el mismo Marcolino. Tite Curet puso su granito de arena con Porque Adoré, mientras que de las dos últimas canciones, Los Rumberos y Yo No Tengo Amigos, se desconoce la identidad de los autores. Si esta es la vida que goce la realidad. Sin embargo, cuando se estaba ya en el estudio de grabación, hubo un altercado con Frankie Dante. ¿Cuál fue el problema? El cantante dominicano pensó que los créditos irían repartidos equitativamente con Marcolino, pero no fue así. Simplemente por el hecho de que el disco fue trabajado, en su mayoría, por el pianista. Enojado por esta decisión, Dante abandonó la sesión, llegando a grabar solo cuatro de los ocho temas acordados. Sin pensarlo dos veces, Mar reclutó al ya veterano Chivirico Dávila, quien sería el encargado de terminar el trabajo inconcluso. Con el disco ya en el mercado, este no obtuvo la exposición que por su privilegiado sonido merecía. Entonces, las ganancias no fueron muchas. Ese mismo año, Marcolino realizó el disco The Alexander Review, The Fan Soul y Fan Disco, en el que también se desempeñó como cantante. Lamentablemente, esta producción también pasó desapercibida. Un año después, limadas las perezas entre ambos, colaboró con Frank y Dante para el disco Los Salseros de Acero, pero su participación fue muy reducida. Marcolino, poco después, frustrado por, entre comillas, no haber conseguido realmente nada, abandonó la música y desapareció por diez años. Se conoce que, a causa de la depresión, vivió sumergido en el mundo de las sustancias ilícitas e incluso terminó viviendo en las calles. Se dice que un buen día apareció en la ciudad de Miami y tocó la puerta de la casa de Andy Harlow, hermano de Larry, le hizo algunos trabajos musicales, cobró y nuevamente desapareció. Paradójicamente, cuando Marcolino intentó salir de ese mundo, consiguió un empleo. ¿Cómo qué? Como vendedor de pianos. Con sólo 36 años, Marcolino murió producto de una neurosífilis en Oaclan, San Francisco. Hasta hoy, no se sabe dónde se enterraron sus restos. Fue una estrella que pasó y vivió muy rápido. Sus excesos y la falta de apoyo jamás le permitieron surgir en la música. Pero su trayectoria, aunque breve, quedó marcada. Y Marcolino es hoy un referente musical que quiso, pero no pudo ser más. Esta fue otra biografía de tu artista favorito. Si te gustó esta historia, suscríbete y compártela con tus amigos. Ah, y recuerda que las mejores historias de la salsa están aquí en Salserísimo Perú. Salserísimo Perú. Salserísimo Perú. Salserísimo Perú. ¶Salserísimo Perú.